¿Qué es la propuesta de la propuesta? Por ahí el punto 2 es el que está un poquito más desarrollado, por lo tanto capaz que voy a plantear cosas que no están tan explicitadas en la propuesta. ¿Qué es la propuesta de la propuesta? ¿Qué es la propuesta de la propuesta? Creo que no puede haber el desarrollo de uno de los niveles en detrimento de los otros y fundamentalmente no puede haber buenos niveles en los posgrados si no hay buen nivel en el grado. Eso para mí es algo sine qua non para que suceda el resto. Creo que esta propia transformación endogámica que señalé que hemos tenido y que llevó a que muchos docentes rápidamente y en forma precipitada, en algún caso, tuvieran que iniciar estudios de maestría o doctorado, ha llevado necesariamente como a una especie de compartimentación de las acciones y a un debilitamiento de los trabajos en equipos a los que estábamos acostumbrados. Creo que esto es altamente positivo que hoy tengamos docentes con mayores formaciones, pero que también es el momento de volver a pensar y de volver a organizarnos a través de trabajos en equipos que respondan a los abordajes de las problemáticas para los cuales se trabaja en la investigación o en la extensión o en la integralidad. Creo que nosotros, obviamente, la vida en la que intervenimos o en la que investigamos está compleja y que, evidentemente, necesariamente para intervenir, para investigar, seleccionamos un aspecto de un problema, de una problemática y tenemos en cuenta que ese aspecto que señalamos no es la totalidad de esa problemática, pero sin embargo la tenemos que poder desarticular de alguna manera para poderle dar una mirada, una explicación, una intervención. Desde ese lugar creo que no debemos perder, por más que nosotros abordemos un pequeño aspecto de alguna problemática, que esa problemática que abordamos pertenece a una realidad compleja y turbulenta, como dice La Palma. Desde ese lugar creo que el volver, que la integralidad tiene que estar dada o la integración en el abordaje de las problemáticas y en la oferta hacia las personas que estudian de poder acceder a todas las funciones de la universidad. Esto no significa que los docentes tengamos las mismas capacidades en todas las áreas y creo que esa es una riqueza que se tiene que dar en un equipo, pero no es posible en una persona. A lo mejor sí, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, desde ese lugar creo que está muy imbrincado el desarrollo del plan con la organización de la estructura académica y con la organización de los docentes. Creo que si bien es importante y que todos sabemos que la integralidad es necesaria, a la hora de bajar a tierra estas cuestiones, estas cuestiones si no están claramente definidas, generan bastantes problemáticas cuando hay un llamado a un cargo, cuando hay un ascenso de grado o cuando se quiere en alguna medida considerar algunos aspectos que al momento actual no lo tenemos definido. Por ejemplo, el tema de que algunos llamados o la estructura que nosotros, o más que estructura, el formato que tenemos para evaluar los currículum cuando una persona se presenta a un cargo docente, está bastante sesgado para un lado y de repente ese cargo no es lo que necesita ese sesgo que tiene el llamado. Entonces, creo que debemos poder repensar en esto de valorizar las tres funciones en el mismo nivel, pero también cuáles son las necesidades específicas para ese cargo que se llama. Y en este sentido también creo que hemos diversificado las actividades. Fundamentalmente se han incorporado muchas actividades de gestión y en esta gestión muchas veces más que un incentivo para los docentes resulta ser un castigo. Un castigo porque es un insumo o es una función que se le agrega a la tarea, pero que además la función de la gestión, como pueden ser las direcciones académicas de las maestrías, como pueden ser las direcciones de los institutos, limita bastante el desarrollo de las otras funciones. Entonces, en ese sentido creo que vamos poder repensar el plan, el plan de estudios en esto de la integralidad y el fortalecimiento de la enseñanza, teniendo en cuenta la diversidad de responsabilidades que tenemos a la hora de llevar adelante todas estas posibilidades de formación, pero a su vez creo que el eje para que nos posibilita esto es el plan. ¿Por qué digo esto? Porque creo, por un lado, que la formación de posgrado debería darse a partir del existente, de las líneas de investigación o las líneas de extensión que cuenta ya la facultad a través de sus docentes que son de grado. Que no debería hacerse una extrapolación de docentes que tienen la maestría a dar cursos de maestría, sino que los equipos de investigación deberían ser los que en sus propios desarrollos puedan ofrecer esos cursos de maestría. Creo que debe redimensionarse y evaluarse, continuarse, porque ya se inició la evaluación del plan con sus contenidos, pero también con sus tránsitos, con la necesidad de identificar los itinerarios y los trayectos posibles, pero a su vez también sería necesario establecer una cierta circulación dentro del plan, porque ahora es como que aparentemente muy libre, pero está también bastante desarticulado. No es posible hacer ningún tipo de identificación a priori cuando un estudiante va a seleccionar los cursos optativos, por ejemplo, porque la única, capaz que la única guía que tiene para orientarse es el título y un poco el contenido, pero no está vinculado a ningún trayecto específico. Por lo tanto, creo que hay temáticas fundamentales que los propios docentes reconocemos que están faltando o que están en menos incluso en relación al plan anterior de estudios. Se ha hablado de la formación clínica, por lo menos es lo que yo recibí en el intercambio con los compañeros y compañeras. Pienso que también la formación social y en ese sentido creo que tiene que haber un acuerdo en los contenidos básicos, fundamentales, que tiene que tener presente todo estudiante más allá del trayecto que después pueda ser en ese sentido. Creo que hay desarrollos, en la facultad figuran en la página web 31 equipos de investigación consolidados. Por lo tanto, creo que tenemos bastante paño para desarrollar los posgrados a partir de los propios equipos. Y también hay equipos incipientes, por lo tanto, creo que si volvemos, si centramos la formación del grado a partir de las capacidades, identificamos las faltas o los blancos o las carencias del plan para saber en qué tenemos que reforzar, creo que el plan nos puede dar un eje para fortalecerlo y recuperarlo. No me parece que sea una tarea difícil, es cuestión de ponerse a mapear las situaciones, es cuestión de identificar dónde están las ausencias de cupos, porque en realidad no es nuevo el problema de los cupos, no son exclusivos de este plan, pero sí creo que debemos identificar en qué situaciones serán las ausencias de cupos, por qué circunstancias y reconocer los dispositivos que tenemos actualmente en relación a esos cupos. Entonces creo que es algo que podemos hacerlo gradualmente, pero lo principal que implicaría un gran impacto, creo que es viable hacerlo con el material que ya tenemos y que ya está siendo sistematizado tanto por comisión de carrera como con el pre-ORREM. Obviamente que el tiempo es subjetivo, para mí iba cinco minutos nomás. Pero bueno, creo que queda lo de académicos y profesionales, pero alguien puede preguntarlo después. Nada, me parece que se puede reorganizar con lo que tenemos e identificar lo que nos falta para poder consolidarlo. Creo que el plan tiene esa potencialidad, pero hay que cubrirlo de contenido para que no se deshilache. Gracias. Gracias.